En tiempos de pandemia, la cooperativa agrojarense estableció un sistema especial de trabajo para los colaboradores, manteniendo los puestos laborales y cumpliendo con todos los compromisos. Hemos formado cuadrillas para trabajar, ellos han quedado en sus casas por semanas, algunos de ellos que pueden trabajar desde sus casas, otros sin problema, no se les ha descontado ni vacaciones, ni sueldos, nada. Es decir que para nosotros eso es un orgullo porque habla de la fortaleza que tiene la cooperativa económicamente sobre todo. Es un periodo difícil donde muchos socios fueron afectados, se trabajó con ellos, se les dio el tiempo que requerían para pagar.